¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Vierches. Yo soy profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Laurentia. Y estaré dando una plática sobre el conocimiento de Canadá a través de su geografía, a través de su historia, a través de su paisaje. La conferencia se va a llevar a cabo el día jueves 4 de junio a las 3 de la tarde, hora de Bogotá. Espero contar con su asistencia. Gracias.